y buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo review de fernando torres el niño hay jugador de chelsea y de la casa así que nada acá tenemos 4 de pierna mala ojo ahí tenemos resistencias bien la verdad que la resistencia así está bien aceptable tenemos 166 en tiros siento perdón 166 en ritmos 178 en tiro 118 de pase 167 en regates 140 en físico que la verdad la carta te aguanta un montón lo tenemos con refuerzo de tiro vamos por acá tenemos 145 velocidad prima aceleración 169 finalización 174 la potencia de tiro y tenemos por acá 160 control de balón 137 regates 141 agilidad la verdad es que la carta yo la encontré muy ágil ojo ahí la encontré muy muy ágil tenemos por acá 143 en cabezazo 139 en fuerza 128 en salto no lo pude buscar en los córner como tal no sé si será por la alineación pero se iba muy al segundo palo estaba siempre muy escondido así que no puedo decirte si tiene un buen cabezazo o no pero bueno nada vamos al vídeo venga comencemos y comenzamos ronaldiño para fernando torres ahí el niño ganando la posición muy bien defensor de largo uno defensor de largo dos veces y el primera de la review dos veces mandamos a dormir ahí al defensa central muy bien todo la verdad es que una carta que tiene mucho regate ojo hay mucho mucho regate o nuevamente por acá hay torres peleando con el defensa central torres ahí ganándole la punceada y el defensa central la verdad es que bueno bueno el emote mira 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 ahí ganándole hay muy bien a espalda y a ver el posicionamiento de torres desde ya te digo para mí es el mejor posicionamiento de los delanteros de mayor grl actualmente se posiciona mejor que van basten que club que ronaldon que cruy que jalan el posicionamiento de torres muy muy bueno a ver acá una jugadita este la puse en cámara más lenta y para que se notara un poquito lo que es el regate pero mira acá como defino lo quise fusilar la verdad pero bueno nuevamente acá con torres y el bombazo como dije creo que el posicionamiento de esta carta es la mejor de lo que es delantero que arreglar todo así que es muy buen posicionamiento está siempre mira mira acá siempre posicionado cerca del de los defensores central siempre siempre ahí peleando y con el defensa central ahí la posición entonces eso te facilita mucho te facilita mucho y para buscarlo vamos a mirar y nuevamente viste moviéndose ahí cerca del defensor central se desmarco un poquito y el bombazo viste ahí miraba moviéndose y saliendo un poquito como dije nada el posicionamiento es brutal de la carta vamos acá nuevamente a dormir a dormir el defensor y el bombazo ya el tiro falso ahí que no falla nos sacamos al defensor y nada muy bien muy bien el tiro tiene un tiro tremendo torre lo que es el tiro de torre nada es bestial vamos acá cuidado esta se parece a la jugada la primera jugada y ahí el defensor ahí se parecía a la jugada y de cómo habíamos comenzado a la review vamos acá nuevamente comenzamos de mitad de cancha nos sacan el arquero y la manqueamos y había que avanzar un poquito más pero bueno ojo ahí esperando que pase diño y el pase ahí la asistencia en la anterior la manqueamos la verdad había que avanzar un poquito más pero bueno bueno caímos ahí un poquito torre encaramos ahí un poquito y el bombazo encaramos el bombazo muy bien ahí a ver ojo acá mira mira ojo acá torre siempre a ver cuando parte de muy atrás siempre corre directo a lo que son los defensas centrales mira acá el posicionamiento como en uno de los primeros goles ganándole la espalda y el a lo que es el defensor central no era casualidad lo de los primeros goles que se posicionaba ahí muy bien la verdad me gusta mucho eso de la carta mira acá como gira como gira y el bombazo este torre es muy bueno ojo club van basten torre y la verdad es que cada vez tengo más dudas ayer tenía dudas con lo que era van basten club y hoy que prueba torres la verdad que ahora tengo una triple duda la verdad es que no sé voy a ver ahí hay que decidir en algún momento pero por ahora voy a guardarme las cartas no voy a vender quiero probar cartas y que nada mira acá lo que te regatea es que mira lo que te regatea es un escándalo el bombazo ahí el arquero muy bien y le queda diño lo que te regatea la carta es un escándalo vamos acá nuevamente nos sacamos el defensor y el bombazo ahí amagamos un poquito hacia afuera para que nos quede la portería libre mira acá ahí eso y muy importante para qué para que tú liberes el espacio hacia la portería para patear tranquilo vamos acá el bombazo ya cobra este torre se parece mucho al torre de 99 grl que lo que tú tiraba de lejos era gol tenía un tiro bestial y éste la verdad es que el lo mismo tiene un bombazo así que ojo ahí ojo hay con los tiros de lejos vamos a nuevamente nos acabamos a dos ahí le pegamos un poquito flojo ahí nos faltó darle potencia al tiro la verdad vamos acá nuevamente amago de tiro abierto y el bombazo amago de tiro abierto para alejarnos del defensor y pateamos ahí ahí está viste nos alejamos un poquito el defensor con eso vamos cada ojo nos metemos el área cuidado y le regota el defensa central y a muy muy bien vamos a nuevamente ojo aquí cuidado con el giro y el bombazo giro y bombazo muy bien ahí el niño también hay el giro ahí el bombazo ahí del niño vamos acá nuevamente ojo ahí nos giramos en el área y el penal ahí vamos acá nuevamente tiro falso y zurdazo tiro falso y el zurdazo y el bombazo ahí está bestial la zurda de torre vamos acá nuevamente cuidado y encaramos el defensor y otra vez el zurdazo que los cuatro de pierna mala de torre los cuatro de pierna mala de torre cuidado y que no se notan a ver el re una dos por ahí recuerdo pero no los cuatro de pierna mala ojo acá mira ya donde se posiciona mira cómo se posiciona torre como pelea con el defensa central ojo ahí y hay el bombazo es que mira cómo se posiciona insisto el posicionamiento muy bueno de la carta es muy muy bueno y hay el bombazo ahí la verdad es que muy bien lo que es torre club el bombazo en la verdad que ahora tengo una triple duda tengo que elegir me voy a quedar con las cartas por ahora hasta decidir bien porque la verdad es que nada la carta de torre la encontré muy buena muy completa así que hay que decidir está muy muy difícil la decisión me gustó mucho la carta de torres que te regatea mucho tiene buen tiro se gira muy rápido la pierna mala prácticamente no se nota y nadie ese ese bombazo también que tiene nada la verdad que la carta es muy completa pero bueno me comienzo a despedir muchas gracias por todo el apoyo que estén bien cuídense y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao